Este poema para este hermoso ciclo de leyendo poesía en casa, dedicado a mi querida hermanita Ana María Mayol, se llama Mis dados y mis dedos. Son semillas de la fortuna, arrabales del abismo, tortuosos y torcidos menesteres a fuerza de probar suerte. Son subterráneos de lo ignoto, cáscaras de todo lo posible, enriquecidos portadores del hambre y la riqueza. Dieron la luz a lo acabado, un adiós alocado al pensamiento. Ejecutaron el poder y trasnocharon todo lo jerárquico, volviéndose terrones de inconsciencia. Cuando se aplicaron como ejecutores, nunca pudieron dar la orden de fuego. Sus tendones siempre resistieron acabar con otras manos y tampoco rogaron, no supieron juntarse en rol de súplica. Ahora, tan gastados que no se ven sus huellas, porque el tiempo y el camino las borraron. Dados y dedos se detienen en juego, se arrebatan al riesgo y barren los refugios del comienzo para dejar el paso a lo perdido. Roberto Bianchi, desde Montevideo, Uruguay. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.